¿Por qué Elías era un candidato ideal para la depresión? ¿Por qué? Porque se encontraba en estas cuatro etapas que quiero que me anotes porque esto te va a ayudar a ti en la vida y va a ayudar a otro. Elías se encontraba físicamente cansado, exhausto físicamente, ¿verdad? Dos cosas, cansancio físico y estaba amenazado de muerte. Estas dos cosas hicieron un boom, pero lo que estalló fue el cansancio físico. A estas alturas, Elías tenía la canasta emocional llena. Elías tenía estos cinco ingredientes que son el caldo de cultivo de la depresión. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Lo primero tenía temor, miedo. Dios mío, el miedo lleva en sí su propio castigo. El miedo te hace pensar y hacer cosas que no suceden. ¿Cuántos pueden ver el ogro demonía con esta hoja? ¿Ves el ogro demonía con esta hoja? ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no existe? Eso es lo que hace el temor. Te hace entender que aquí hay un ogro demoníaco que te persigue. No existe. Pero la gente se empelicula pensando que ahí, sí, ahí está. No hay. El temor lleva en sí su propio castigo. ¿Están conmigo? Lo segundo que encontramos en Elías, además del temor, era el resentimiento. Pilas con esto, mis hermanos y mis hermanas. El resentimiento, cuando se junta con la prima hermana temor, el resentimiento lleva a la depresión. Usted tiene que dejar las cargas de resentimientos de su vida. Tiene que dejar la amargura porque lo va a mandar para San Pablo o va a estar loco, loca. Si es que ya no lo está. Hay gente que se preocupa porque no se preocupa. Como bien preocupa, dice, oye, no me estoy pidiendo, ¿será que me voy a morir? Pastor, usted usa las llamadas que yo recibo. Pastor, ayúdenme, me estoy volviendo loca. Número uno, los locos no se vuelven así, me estoy volviendo. Los locos se vuelven locos una vez, no avisan. O sea, que usted está bien. Yo le estoy loco. Pastor, me voy loco. No, ellos no avisan. Pero hay gente tan obsesionada por la preocupación. Tienen fobias de todo tipo. Le da miedo todo, preocupada por todo. Confía en Jehová. Deje de preocuparse. Y esta canasta pesa, y de hecho pesa. Esta canasta era un gran hombre de Dios, una gran personalidad. Era un hombre sujeto a posiciones por las nuestras, pero lo llevó abajo. Lo hundió. Con las mismas dificultades de todos nosotros, con las mismas. Deseó la muerte. Pero por qué, y aquí desarrollo el tema, están listos. ¿Por qué desarrolló él? ¿Y por qué nos metemos en enredos emocionales? ¿Por qué nos metemos en depresión? Una sola frase que quiero que salgas aquí. Razonamiento equivocado. El gran problema de Elías, es que tenían un razonamiento erróneo, equivocado. Por favor, póngame atención. El problema es que nuestras emociones, son el resultado de lo que pensamos. Por favor, cáptenla. Nuestras emociones, son el resultado de lo que pensamos. Entonces, cuida lo que piensa, porque eso va a afectar tus emociones. Si piensas de manera negativa, tú vas a experimentar la depresión, porque tus emociones, ojo acá, tus emociones son causadas por cómo ves la vida. Si te ves la vida con ojo de resentimiento, si te ves la ojo con ira, ¿qué va a pasar? Así vas a sentirla. Es por eso que la vida es más rica para otros que otros. ¿Ustedes saben que hay proverbios que dicen que el abatido todos los días son malos? Pero el de buen gozo tiene un banquete diario. Eso está en el libro de Proverbios. ¿Usted no ha leído eso? ¿O no lo ha leído? A mí lo que dice Proverbios 15-15. Todos los días del afligido son difíciles. Ay, no, otra vez, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Otra vez, Dios mío. Tengo que ir al centro y tengo que hacer la vuelta. Y otra vez, ¿sabes qué me va a pasar? Si un perro me va a morder y no sé qué. Dios mío, todo es difícil. Seguro voy al banco y me dicen que no. Y seguro me encuentro con la misma. Y no ha salido a la casa. Y no ha salido a la casa.